Hola amigos. Hola amigos. Hoy por ser el día de niños vamos a hacer un pie de limón. Pie de limón. ¿Liñón? Limón. Se necesitará... Galletas amarillas. Limones. Una lata de leche condensada. Condensada. Una lata de leche evaporada. Primero hay que exprimir los limones. Tres cuartos de taza de limón. Ya que tenemos el jugo. Hay que mezclar las leches y el jugo. Tres cuartos. Ya que tenemos la mezcla hecha, vamos a poner una caja en nuestra vasija. Se embara la orejita para que no se tapen. En total son cinco capas de galleta. Ahora sí, ya acabamos. Me voy a llevar el pie en el coche de salón. Por dos horas. Y ya nos quedó el pie de limón. ¡Uy! ¡Qué gusto verlos a los chipsitos! ¡Qué rico! Hicieron un riquísimo... ¿Cómo se llama? ¡Pay de limón! ¡Pay de limón! ¡Me encanta el pie de limón! ¡Yo quiero! ¿Tú quieres? A ver, déjame ver. A ver si se puede. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Felicidades! ¡Feliz Día del Niño! ¡Sobre todo para ustedes! ¡Felicidades! ¿Pueden hablar? ¡Sí! ¡Sí! A ver, pregúntales algo. Richi, ¿les deseas feliz Día del Niño a todos? ¡Sí! ¿Y tú, Eddy? ¡Sí! ¡Un abrazo, diles! ¡Bueno, déjame un abrazo! ¡Bueno, déjame un abrazo! ¡Felicitas! ¡Un beso! ¡Y gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué felicidades a todos los niños y las niñas en este día! ¡Y muchas gracias por el pie! En lugar de traernos nosotros a los niños, los niños nos los dieron a nosotros. ¡Qué hermosos son! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chefcitos! ¡Gracias! Que suena tres. ¡Ey! ¡Es mi pie! ¡Es mi pie! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mi égo! ¡Ena, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos los niños y muchas gracias, hermanos. ¡Saban venidos! ¡Nuncesowią! Hola, oye, pues muchas gracias por seguirnos aquí en Zapilín TV. Si quieres ver otro video, puedes ver este. O este, o este, y si no te has suscrito a Zapilín TV, hazlo aquí, suscríbete.